Hola, nos encontramos por aquí en los Sin 4, les habla Auricine y estamos en la serie Corazones Enamorados Estamos por aquí con Violeta Heer, vamos a darle cariñito al chiquitito a darle de comer Sabemos que ella dio a luz, así que pues tenemos por aquí al gran Manuel Ortiz Y creo que uno de los perros de las mascotas pues se ha enfermado, así que vamos a estar pendiente Para darle, no sé si ella tenga en el inventario por aquí, para darle alguna medicina o la tenga por aquí este Hugo Vamos a buscar, no, hay que ir a comprar medicinas para las mascotas porque veo que están enfermas Son las 8 y 25 de la mañana, así que él está disfrutando por ahí de un rico baño Hugo, Violeta, vamos por aquí, no, no quiero que hagas un BBQ ahora Vamos a hacer un rico desayuno, pero antes déjenme eliminar por aquí a estos duendes Porque es que prenden fuego y todo y pues no, no Y miren esto, hay uno enfermo Pues es el día de acción de gracias, así que como es el día de acción de gracias, el día de la cosecha, el 254 Vamos a invitar a las familias y amigos para que vengan a disfrutar y a compartir Vamos a ver dónde se encuentran los otros duendes, que no los veo, regreso cuando haya eliminado a todos Bueno, vamos entonces a hacer por aquí un rico desayuno, un gran banquete de desayuno Porque puedes preparar un gran banquete por el día de la cosecha, vamos a hacer el gran desayuno Para que todos puedan pues comer Por aquí yo tengo que investigar, yo creo que ellos dos son machos o hay una hembra, no, no creo Simba creo que es un varón, o sea un macho y Jessel también, pues no sé, olvidemos ese dato Seguimos por aquí, seguimos por aquí, ella está disfrutando el día de la cosecha, está contenta, hay bebé nuevo en casa Y el exclusivo festival musical también ha llegado, así que el domingo a las 12 todos al parque de Magnolia Prominent a ver a los grandes artistas En mi canal dejé un video de la nueva actualización y ya fuimos al parque y vimos los artistas Con una familia que hice solamente para eso, específicamente para ir a ver a los artistas en el parque Pero también aquí lo vamos a hacer, así que vamos a ver, seguimos Estamos muy contentos, como les iba diciendo, porque hay bebé nuevo aquí Y hay bebé nuevo en casa de un barro y de Sonia, los padres de Violeta Así que este chico hay que llevarlo al veterinario, Jessel se siente muy enfermo ¿Qué pasa Jessel? ¿Qué tienes Jessel? Vamos a preguntarle a ver ¿Qué tienes mi perrito? Te veo como extraño Te veo raro Y el perro está enfermo Jessel está enfermo, probablemente debería ir al veterinario Así que tenemos que trabajar con eso ya mismo Vamos a pisar este polvo por aquí, tenemos que buscar la aspiradora, no me recuerdo donde la puse Para que pues la casa esté limpia, viene visita, así que tenemos que tener todo limpio Déjenme encambiar por aquí esto, porque por eso es que se me hace un poco difícil cuando voy a subir Me gusta más así porque puedo alcanzar toda la casa desde arriba Bueno, ya está el desayuno, vamos entonces que esta chica por aquí Llame a todos al gran banquete familiar, porque en la tarde viene todo el mundo a comer Vamos a comer Empecemos una mañana rica y hermosa con un rico desayuno que les hice Así que aquí estamos Con Violeta llamando a todo el mundo, muy contenta Tiene una vida ahora muy hermosa Tiene bebé Se reconcilió con él hace unos años Con su esposo Fernando le va muy bien en la escuela Y Fernando, les cuento Él quiere ser cantante Él quiere tocar guitarra y ser un cantante Así que vamos a ver porque esta serie es la segunda temporada Y solo la voy a tener en el canal Hasta que venga la nueva expansión que sale prontito Así que entonces vamos a ver Vamos a ver como nos va Y hay que atenderle a este bebé Por aquí, ven acá Violeta ¿Qué tienes? Si ya te dimos de comer Vamos a ver si es que quiere más leche O vamos a cunarte Vamos a callarte Vamos a asuchar Vamos a mecer De todo, de todo Para que te carmes Vamos a bregar contigo Manuel Así que ven acá Violeta Porque Manuel te necesita en este momento No se me ha olvidado que Shester está enfermo Miren, por aquí él hizo unos choripan Este, Fernando también Así que hoy hay comida de más Hay comida de más en la casa de Violeta y de Hugo Así que vamos a entrar Porque la puerta de la oficina es afuera No es por dentro Porque ellos lo hicieron de esa manera Porque ahí hacen sus trabajos Y pues cuando viene visita Van directamente a la oficina Y no hay que entrarlos a la casa Así que por eso está la puerta por allá ¿Qué tienes, Manuel? Vamos, ya mamá está aquí Y te va a atender Violeta, vamos, este Sube de nivel Como una madre ejemplar No quiere leche Porque ya tomó Vamos a dejar a la Violeta ahí Trabajando con su chiquitito Y vamos a hablar un poco con papá Venga acá, Fernando Cuéntale a tu padre Por aquí Vamos a darle consejos de sinsociable Porque pues Fernando tiene un club social Y pues le va a dar unos consejos a su papá Para cuando tenga su club O cuando esté en su equipo O sus estudiantes Porque su papá es profesor Y ahí lo tenemos Aconsejando a su padre Y su padre muy contento Porque Fernando pues Hubo un tiempo que estuvo reverde Así que vamos a darle un elogio sincero A su padre Porque Fernando lo admira Porque a pesar de todos los problemas Que hubieron en la primera temporada Y ahí le está diciendo Hijo, yo sé que me admira Pero yo no me perdono Tantos años perdido Con lo de tu madre Padre, ya los han recuperado Alégrate Hoy es día de sin desgracia Porque tienes que tener vergüenza Si tú nunca hiciste nada malo Y por aquí Hugo dice Bueno Un poquito De malo En el sentido Que pues él Pues tienes que ver La primera temporada Para que veas Pero Él es inocente Así que Vamos a seguir Seguimos Me fui en un viaje De la primera temporada Vamos a sentirnos agradecidos Con Hugo Porque Hugo Aunque no vivía con Violeta Fue un padre presente Le dice Gracias padre Siempre has estado conmigo Y lo celebro Así que le está dando las gracias A este padre Que aunque no vivía con él Siempre estuvo presente Y siempre estuvo buscándolo Y siempre estuvo atendiéndolo Así que A pesar de que Fernando se puso rebelde En un momento dado Que no quería Ni que Violeta Ni que pues Hugo estuvieron cerca de Vamos a ver ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te pasa Simba? Vamos Pues aquí estamos En la serie De corazones enamorados Y Simba está ahí Terriblemente asustado Yo creo que por la computadora Vamos a ver Hola Violeta Soy Sonia ¿Te apetece que de esta noche Pero madre Si vienes por acá A comer el día de la cosecha ¿Cómo es posible Que mi vida Deja vaciar por la noche? ¿Qué tienes? Simba parece tener miedo A algo Solo necesita un minuto Para tranquilizarse Vamos a tranquilizar A Simba Y hoy Manuel ¿Quiere llorar? Manuel ha decidido llorar Hugo ven acá Ayuda a Violeta Vamos Este padre Está muy contenta También Así que Vamos a cambiar La compañera La compañera A Manuel Porque Manuel Ha sacado El día entero Para llamar Para llamar La atención De sus papis Necesita de ustedes Fernando ¿En qué piensas? ¿Estás viendo algún programa? Vamos a llevarte al baño Vamos Vete Vete al baño Antes que pase un accidente Y regreso Cuando estén todos Ya celebrando El día de la cosecha Bueno Tenemos por aquí A Violeta Preparando la cena No quería Perderme ese detalle Y quería que la vieran Ahí está preparando La gran cena El gran banquete Calidad culinaria Hacer que un sing Alcance el nivel Más alto De habilidad de cocina Hemos logrado Esto con Violeta Ya alcanzó El nivel 10 De la habilidad De cocina Y tenemos a Fernando Que ha seguido subiendo Está en el nivel 2 De cántico Así que Él está muy entregado A practicar Sus Sus cánticos Y todas esas cosas Así que regreso Ahora sí Regreso cuando Estemos Todos en casa Celebrando El gran día De la cosecha Miren esto Que espectacular Se ve ya haciendo El pavo por aquí Miren esto Está preparando Su rico pavo No me lo podía perder Tampoco Y tenía que mostrárselo Me encanta esto Que trajo El contenido De De interiorismo Me encanta Cógelo suave Violeta Vamos con calma Violeta El niño se durmió No hagas el burrito Por favor Bueno pues Ahora sí Ahora sí De verdad regreso Cuando ya estén Todos en casa Bueno Yo creo que ya es Hora de que todos Estén en casa Tenemos que iniciar Ya nuestro Gran día De la cosecha Así que Vamos a seguir Invitando A todos los que Queremos tener En nuestra casa Así que todos Ya están por llegar Y a disfrutar Se ha dicho Y mañana Tenemos que entonces Llevar a este perrito Al veterinario Porque no está abierto Hoy Es feriado Así que entonces Lo estamos Monitoreando Y miren Hay que bañar Estos perros Sin más Miren que asqueroso Se ha puesto Ya no sabe Ni del color Que es Miren esto Que vergüenza Es una vergüenza Bueno vamos a bajar Todo por aquí Para que podamos ver Cuando lleguen Todos a la fiesta Así que sabemos Que el lugar Es retirado Y se tardan Un poco En entrar Y en llegar Pero todos Van a llegar Al gran banquete Bueno ya Todos están llegando Por aquí Los amigos De Fernando De la escuela Todos están llegando Se encuentra Dana la novia De Fernando Luisa Antonia Que es la hija De Laura Por aquí Luisa es la novia Por aquí Luisa es la novia De ese chico Vamos a mostrar Por aquí De Nicolás Todos están llegando Así que Todos se están Acercando A disfrutar Del día De la cosecha Yo creo que Podemos llamarla A comer El gran banquete Rápidamente Vamos por aquí A ver si lo consigo Llamar El gran banquete Bueno ya está El pavo La rica cena Ya está preparada Y creo que El chiquitito Está llorando Por aquí Así que Entonces Hugo Ven acá Vamos otra vez A atenderlo Mientras Por aquí Violeta Atiende A todos Los invitados Que están Presentes A los que Han llegado Esta chica Está como Molesta No sé Vamos a ver Está hablando Malo Antonia Antonia Compórtate ¿Dónde está Tu madre La madre De Antonia Tiene que estar Por ahí Bueno Están comiendo Algo le pasó A esta chica Que está Que está Molesta Vamos a Bloquear Por aquí La computadora Porque si no Todo el mundo Se pasa En las computadoras Así que Solamente Vamos a Ponerlas Para La familia Igual con esta Porque si no Todo el mundo Entra Yo creo que Esa está Bloqueada Vamos a Investigar No me Recuerdo Si la Bloqueé Ok Esa está Bloqueada Ya Bueno Ahora si Todo se Divertiza Nos salen Computadoras Venimos a Compartir A cenar Y a Disfrutar Así que Vamos a A ver Fernando Donde está Tu novia Vamos a Buscarla En algún Lugar Tiene que Estar Vamos a Ver Dana Tú quieres Que Pero Dana Venga Acá Vamos a Llamarte Que le Pasa A este Chico Vamos a Ver Aquí Está Pasando Algo Vamos a Ver Ok Raúl Por qué Tú le Estás Tomando Las Manos A mi Novia Vamos A Buscar Le Dice Este Aquí Va a Haber Un Problema Vamos Por aquí A Investigar Qué Es Lo Que Tú Estabas Haciendo Te Vi Vamos A Discutir Con Celoso Porque Su Amigo Se Ha Puesto Un Poco Indiscreto No Sé Qué Le Pasó Son Buenos Amigos Pero Él Le Va A Dar Una Advertencia Así Que Vamos A Darle Una Advertencia Lo Saludo Muy Cool Pero Le Va A Decir Ahora Ten Cuidado Te Estoy Vigilando Te Sen Quieto Un Salgado Bueno Fernando Está Buscando El Momento De Cómo Decirle Así Que Creo Que Se Lo Va A Decir Aunque Higa Personas Presente Vamos A Ver Está Disimulando Te Vi Te Vi Te Estoy Vigilando Ten Mucho Cuidado Somos Mejores Amigos Desde La Escuela No Me Interesa Te Te Crees Que Soy Tonto Así Que Ahí Lo Tien Vamos Violeta Vamos Para que Tu Hijo Nos Enrede A Los Puños Por Aquí Vamos Por Aquí A Contarle Una Historia Dramática A Estos Chicos Vamos A Entrar En La Conversación Por Aquí Fernando Cálmate Vamos A Dejar Que Tu Madre Hable Chicos Se Están Comportando Como Dinosaurios Los Amigos No Se Tratan De Así Mejor Dialogue Y Resuelvan Y Ahí Está La Madre Escuchar Música Y Como Que No Se Dieron Cuenta Y Pues El Chico Dijo No Quiero Un Sermón Me Voy El Cuarto Se Fue Por Allá Pero Lo Van A Estar Vigilando De Cerca Porque Fernando Está Muy Pendiente Vamos A chequear El Bebé Ok Ya El Padre Está Atendiendo Al Niño Llorando Acá Bueno El Chiquitito Ha sacado El Día Para Llorar Y Llorar Vamos Por Aquí Violeta Está Aconsejando A Su Hijo Y Diciendo No No Reveles Todo Hijo No Lo Reveles Todo Estudia Primero Las Cosas Investiga Bien Y Después Actúa Así Que Ahí Están Un Buen Consejo De Que No Se Precipite Tampoco Hace La enemistad Porque Puede Ser Que Lo Que Estuviera Pasando No Es Lo Que Se Cree Así Que Pues Pero Aquí Están Los Cables Cruzados Pero Es Las Interacciones De Los Sin Así Que Entonces Vamos Por Aquí Y Encuentro Que Eso Como Que Lo Dañaron Es Mi Opinión Personal Vamos Por Aquí Hablar Con Ella De Su Mamá Pues Ahora Cada Vez Que Los Sin Se Ven Así No Se Conozcan Sea Quien Sea Sea Un Viejo Que Pasa Por El Vecindario Y Conoce A La Dueña De La Casa O Al Dueño O Sea Quien Sea Que Se Ven Por Primera Vez Empiezan Con Coqueterías Y Cosas Este Y Después Sin Aparece Por Aquí Por Aquí Creo Que Es En El De Donde Se Muestran Las Relaciones Por Aquí Con Un Chorro De Corazones De Gente Como Si Todo El Mundo Estuviera Enamorado A La Poco Deben De Arreglar Eso Porque Como Que No Pega Todo El Mundo Es Como Todos Los Sin A La Misma Vez Hay Veinte Sin Y Los Veinte Sin Se Enamoran Entre Ellos No Pega Deben De Arreglar Eso Vamos A Compartir Por Aquí A Contar Una Historia De Como Que Exageraron Un Poco Quisieron Darle Personalidad A Los Sin Quisieron Pues Darle Más Vida No Sé Pero Como Que Es Interacción Está Como Que Deben De Controlar La No Sé Es Mi Opinión Personal Así Que Porque Como Que No No Pega No Pega Que Te Pasa Violeta Porque Estás Aquí Vamos Vamos Aspirar Por Aquí Porque Los Vecinos Están Aquí No Puedo No Tengo Espacio Estoy Tomándome Mi Café Písalo Entonces Porque Es Que Se van A dar Cuenta Que Está Regado Y Sucio Y Porque Tú Estás Aquí Ailado Hugo Hugo Ha preferido Estar Ailado Creo Que Es Que Los Amigos De Hugo No Han Llegado Creo Vamos A ver Si Están Aquí Vamos A ver Vamos A investigar Porque Ando Un Poco Perdida Osvardo Ok 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 Los Amigos Tenemos Que Finalizar Una Reunión Para Que Empiece Otra Así Que Ya Los Amigos De Fernando Se Fueron A Sus Casas A Compartir Con Sus Padres Y Sus Familias Estuvieron Un Rato Aquí Ahora Le Toca El Turno A Hugo De Que Sus Amigos Estén Acá Y Creo Que Está Enfermo En Este Momento Estaba Viendo Una Película Creo Y Está Enfermo Se Ha Dedicado A Cuidar El Chiquito Porque Ha Estado Llorando Todo El Día Fernando Le Dio Tanto Coraje Y Se Sintió Tan Mal Porque La Mamá Lo Regañó Que Se Acostado Pero Levántate No Puedes Estar Acostado Atiende A tu Novia Vente Olvida El Más Rato Y Vente Aquí Todo Está Bien Fernando Todo Está Bien Vamos Por Aquí ¿Qué Te Pasa Sonia Vamos Entonces Por Aquí A Pedir Mirar Las Estrellas Vámonos Tú y Yo A ver Las Estrellas Un Rato Vente Danna Bueno Si has Visto Las Series De Los Sin Cuatro Sabes Que La Manera En Que Yo Juego Es Inventando Una Historia Le Doy Tramas Según Van Pasando Las Cosas Me Gugar Jugar Sin Cuatro Que Es Gusta Jugar 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 No Estoy Haciendo Machinima Machinima No Se Como Se Llaman O Una Historia Muy Elaborada Si No Me Gusta Jugar Sin Cuatro Y Según Van Pasando Las Cosas Voy Creando Una Historia Así Que Este Avereado Hugo Hugo Ya Llegaron Tus Amigos Vamos A Sentarnos Aquí Con Los Amigos En Grupo Vamos Aquí No Quiero Que Se Sienten No Es Que Vamos A ver Vamos A ver Disculpe Mi Escozo Está Arreglando Parece Que Una Puerta Regreso En Breve Bueno Se Me Ha Acabado El Tiempo No Me Había Dado Cuenta Por El Episodio De Hoy Así Que Vamos A ver Si Nos Podemos Sentar Aquí En Grupo Con Los Amigos Hablar Hugo Y Por Aquí Los Demás Ya Se Van A Casa Porque Pues Es Tarde Violeta Se Va A dar Un Buen Baño Fernando Ya Mismo Se Acuesta A Descansar Hemos Visto La Drama De Hoy Así Que Hemos Visto Todo Lo Que Aconteció El Chiquitito Se Acuerda Para Llorar Y Llorar Violeta Pues Hizo Un Gran Banquete Para La Mañana Hizo Un Gran Banquete Para Invitar A Todas Las Amistades Y Familias Miren Lo Que Les Estoy Diciendo Quiero Que Observen Por Aquí Mi Esposo Está Arreglando Una Puerta El Vieron Esto Todo El Mundo Ahí Está Este Junto Así Que Deben De Arreglar Eso Definitivamente Para Mi Me Estorba Mucho Esa Interacción Porque Entonces Todo El Mundo Tiene Una Relación Intima Todo El Mundo Está Enamorado De Todo El Mundo Así Que Pues No Bueno Pues Me Que Está Disfrutando De Las Hermosas Estrellas Con Su Novia Así Que Nos Vamos A Ver Entonces En Una Próxima